Rubén, para terminar siempre tenemos aquí dos dinámicas. Imagínate que esta es la fotografía de la última escena, donde está Dios y están los doce apóstoles. ¿Quién es el Dios del fútbol? Es difícil de comparar, son diferentes. Sin duda yo pelé y no tuve la oportunidad de verlo mucho. Maradona fue algo impresionante, pero no pude dejar a lo que está haciendo Messi algo también extraterrestre. Y ahora hay que poner a Maradona por lo que fue para Argentina. Ahora dime, ¿otros 11 que tendrían que estar sentados ahí junto al señor? No, bueno. Pelé, no le tengo dudas. Pelé, uno. Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Zidane, Basten, Ronaldinho, yo me pido más por los brasileños. Chico, creo que era un jugador espectacular. Fue Ronald. Nueve. Chiquito, un nueve que tenía una potencia. Romario. Ah, Romario, diez. Romario. Y el último, Beckenbauer. Beckenbauer, ahí están los once. Bueno, y entonces falta un apóstol. ¿Quién es el Judas del fútbol? Es difícil, el Judas del fútbol. No puedo, no puedo decir. ¿Abelanche, no? ¿O Blatter? Sí, lo pensé, lo pensé, pero digo, vamos por el brasileño. Por el brasileño. Ahí ponemos a Belanche. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.